Buenos días mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones como están. Espero que tengan hoy un bendecido día y bueno aquí les muestro mi compra que hice hoy en la farmacia de Rite Aid. Estoy súper feliz con esta compra y tengo algo muy especial que comunicarle para que vayan corriendo a comprar pasta de dientes. Bueno, quiero decirles que yo hace ya un tiempecito fui a softsoft.com y imprimí cupones de 50 centavos para estos softsoft. Estos son de 8 onzas o más. Esta semana Rite Aid lo tiene a compra uno y el otro gratis. El primero me sale por $3.49, el segundo totalmente gratis y usé dos cupones de 50 centavos en cada uno. Lo que me dejó dos de estos soft and soft por solamente $2.49. La pasta de dientes como ustedes saben, el precio regular de estas específicamente es $4.99, pero en esta semana están en especial a $3.50 y con un cupón de $3 que viene en el volante de Rite Aid. Muchos de ustedes me han preguntado, ¿dónde viene el cupón? El cupón está en la primera página de Rite Aid, ¿ok? En la primera página del volante. Dice, ahorrate $3 en esta pasta de dientes que cuesta $3.50. O sea, con ese cupón cuelan a $0.50. Pero hoy, mis amigas, yo quiero decirles algo. Estoy súper, súper feliz y yo sé que ustedes todas van a ir corriendo a comprar mucha más pasta de dientes. Estas pastas de dientes me salieron gratis. Así como lo oyen, totalmente gratis. En la tienda mía dejan comprar $7 por transacción. Y vuelvo y digo que muchos de ustedes, en los estados que ustedes viven, puede ser que solamente le digan que una. Pero ustedes no pierden nada preguntándole al manager y decirle, ¿puedo comprar $7? ¿puedo comprar $5? Y también algo que quiero que hagan es que vayan diferentes veces. Vayan en la mañana, en la tarde, en la noche. Vayan con sus familiares. Sáquenle tarjetas a ellos para que ustedes puedan ahorrar. Yo sé que una vez que yo les diga sobre este especial, todo el mundo se vaya a llevar estas pastas de dientes específicamente. Pero antes de entrar a eso, quiero decirles que estos roses stuffers están a $2 por $1. Y con la compra de cuatro de ellos, le dan $1 para atrás. Eso básicamente salen a $0.25 cada uno. ¿Ok? Bueno. Yo fui a RiteA.com. Como pueden ver aquí en este teléfono de mi esposo. Aquí dice, colgate total avance to paste. ¿Ok? Dice que cuesta a precio regular $4.89. Está en especial por $3.50. Pero miren lo mejor. Le dan $3 de bonus cash con la compra de $12. ¿Ok? Así que ya ustedes saben. ¿Qué hice yo? Pues yo compré 7 exactamente de las total. Compré de las total. Pero quiero decirles. Las que me dieron los $3 para atrás por la compra de $12 fueron estas. Esta que dice, colgate total daily repair 4. Fíjense bien cuál es. Tómenle fotografía. Miren el video varias veces si quieren para que puedan ahorrar. La que dice, colgate total daily repair 4 onzas. Son las que están dando los $3 para atrás con la compra de $12. También la que dice, colgate total avance deep clean. También de 4 onzas. Colgate total avance deep clean. Estas son las que están dando los $3 para atrás con la compra de $12. Y como ustedes saben, cada una de ellas cuesta $4.99. So, básicamente, esta compra se puede hacer cuatro veces. La compra de $12 en pasta de dientes. Y como aquí hay 7, ahí hay $24 básicamente. ¿Ok? So, para que no se confundan. Esto, 7 de ellas sale por $5 y algo. ¿Ok? Esto es después del cupón de $3. Pero, el sistema lo lee con el precio regular que es $4.99. So, tres de ellas ya es $12 porque cada una cuesta $4.99 de precio regular. So, básicamente, a ustedes le van a dar $6. ¿Ok? $6 en esta transacción. Y bueno, les voy a mostrar mi recibo. Estoy súper feliz. Miren, compré $14. Y sí, muchas me van a preguntar porque algunas de ustedes son nuevas y no me conocen. ¿Por qué compras tanto? Entonces, bueno, yo dono mucho a mi iglesia. Dono a mis compañeros en el trabajo. Dono a las personas en la calle que veo que necesitan a mis vecinos. Dios me bendice a mí. Yo bendigo a otras personas. Por eso compro tanto mis amigas. ¿Ok? Y bueno, aquí quiero mostrarles el primer recibo. Es este que está acá. Esto fue a las $8.29 AM. Pueden ver las pastas de dientes. Miren, colgate total. Daily Repair. Recuérdense. Daily Repair. Que vienen siendo estas que están acá. Esta. ¿Ok? Precio regular $4.99. Están especial a $3.50. Menos mi cupón de $3.00 de Right Aid. ¿Ok? Me quedan por $0.50. Bajamos acá. Aquí están los Soft and Soft. Esos son los jabones de lavarse la mano. Precio regular $3.49. Ahí ven mi cuponcito de $0.50. Y ven el gratis. Ven mi cuponcito de $0.50. Y aquí están los Ross Stoffer a $0.50. Todo esto me hizo $3.23. ¿Cuánto me dieron para atrás? $7. ¿Por qué? Porque me dieron $1 por estos cuatro Ross Stoffer. Miren cuáles son. ¿Ok? Me dieron $1 por la compra de cuatro. Están a dos por $1. ¿Ok? Y me dieron los $6. $3.00 de cada pasta de dientes. Miren. De cada compra de $12. Miren. Colgate total. $3.00. ¿Ok? Esto se puede hacer lo de la pasta de dientes cuatro veces. Eso es decir que yo voy a comprar dos veces más. Compré aquí. ¿7? ¿7? Puedo comprar 14 más en dos compras. ¿Cuánto me ahorré de cupones? $23.00. So básicamente $23.00 de cupones me dieron $7.00. Me dieron $6.00 por $12.00 de pasta de dientes que compré. Y $1.00 por los dos Stoffer. Pagué $13.23. O básicamente por esto yo pagué $5.23.00. Súper feliz por la primera compra. Y gran ahorro. Estoy súper bendecida. Mi segunda compra pues solamente compré pasta de dientes. Como pueden ver aquí. Miren. Precio regular $4.99. Colgate total. Adhams D. Clean. Recuérdense mis amigas. Son las que dicen. D. Clean. 4 onzas. Total. Colgate total. Avance D. Clean. 4 onzas. Y colgate total. Daily Repair. 4 onzas. Estas son las que están dando los bonus cash. Aquí pueden ver los cupones de Rite Aid. De $3.00 cada uno. Hay 7 de ellas. Me hizo un total de $3.50. Más los 2.17 de TAS. $5.67. Me dieron $6.00 de bonus cash. Esto fue gratis. Oh my God. Estoy súper feliz. Y bueno. Pueden ver aquí que dice que ya completé las 4. Miren. 4. Colgate total. $12.00 en colgate total. Me dieron $3.00 por cada 12. Ya completé las 4. ¿Por qué? Porque aquí hay $3.00. $3.00. $3.00. Estoy súper feliz. Espero que este video les encuentre bien. Que ustedes puedan ir y comprar estas pastas de dientes. Y ahorrar al máximo. Así como yo ahorré. Y bueno. Que pasen un buen día. Estoy súper bendecida hoy.